Nvidia arrasa con absolutamente todo mientras Intel se hunde y a AMD no le queda otra que bajar precios en sus tarjetas gráficas. La RX 7600 XT ha sido un rotundo fracaso, pero ¿cómo le están yendo a la Super? Ahora te lo cuento. Las RTX 5000 son noticias, tenemos información sobre precios y rendimiento y ya te adelanto que la cosa se podría poner fea este año por culpa de TSMC, tanto en gráficas como en procesadores. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y como siempre, empezamos con Intel. Una Intel que vaya leñazo se pegó el viernes pasado y es que el valor de sus acciones en tan solo un día cayó más de un 12%. El motivo, una importante corrección en las estimaciones de los ingresos para el primer trimestre del año. A nadie se le escapa que Intel está en la carrera por ponerse al día en cuanto a inteligencia artificial, si a eso le sumamos que el mercado de PC sigue estando débil, blanco y en botella. Pero insisto, hay casi unanimidad entre los analistas de mercado que avisan sobre el alto riesgo que le supone a Intel quedar tan atrás en la industria de la IA, o meten el acelerador o las cosas se pueden poner realmente feas. Y es que para que te hagas una idea, esta noticia también es de esta misma semana. Envidia ya tiene, ya copa el 90% de la cuota de mercado de los chips para Inteligencia Artificial. Eso es una locura, una auténtica barbaridad. Mira este gráfico, en el último año han triplicado el valor de sus acciones. Hace poco era noticia que los trabajadores de Envidia que tienen acciones se habían hecho tan ricos que ya no querían ni trabajar. Ahora la pregunta es si será suficiente con Arrow Lake para hacer resurgir a Intel en este 2024. Se antoja dificilísimo, pero aquí tenemos información muy interesante que pertenece a una fuga interna y que nos confirma cosas como por ejemplo esta. El tope de gama contará con 8 núcleos de alto rendimiento y 16 eficientes. Sí, como los i9 de ahora. Tendríamos dos chips más, uno con 6 núcleos de alto rendimiento y 16 eficientes y otro con 6 más 8. Si esto se confirma no habría ningún modelo sin arquitectura híbrida en la nueva generación y los modelos más pequeñitos tendrían 6 núcleos de alto rendimiento. También se dice que pasaremos de tener 2 megas de KHL2 por cada núcleo de alto rendimiento a tener 3 con Lion Co. Así que bueno, ya veremos en qué queda Arrow Lake. Eso sí, harán falta nuevas placas base. También se ha filtrado información como estás viendo sobre la nueva serie 800 y por supuesto, adiós ya definitivamente a DDR4. Sobre BattleMake, la nueva generación de tarjetas gráficas, lo último que supimos por boca de Intel en el CES fue que llegarán pronto, que la parte de hardware ya está solucionada y que se están centrando ahora en el software, en los controladores. Pues bien, esta semana han lanzado una actualización que mejora de manera masiva el rendimiento en una gran cantidad de videojuegos, más de 200 utilizando la API DirectX 11 y DirectX 12. Así que cuando lleguen estas gráficas, algún día, pero que antes que las RTX 5000 al menos, ¿no? Intel, digo yo, pues oye, se encontrarán con unos controladores más finos. ¿Sigues felizmente casado con Windows 10? ¿Te han pasado ya a Windows 11? ¿Has actualizado o utilizas otro sistema operativo? Déjamelo en los comentarios, pero que sepas que parece que este mes de septiembre Microsoft va a lanzar una importantísima actualización de su sistema operativo que algunos catalogan como Windows 12. Luego ya veremos, lo que está claro es que sobre todo lo que van a querer mejorar es la experiencia con el uso de la inteligencia artificial. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, la que nunca te da sorpresas, al menos negativas, solo te da alegrías, es Hookace, donde vas a poder comprar la clave de lo que sea. Por supuesto también del Windows que a ti te dé la gana. De una manera totalmente legal y segura, a pesar de que el precio sea muchísimo más bajo que la store de Microsoft. Y encima, oye, tenemos un 25% de descuento gracias al código RDV. Comprando aquí disfrutarás de lo que a ti te dé la gana y estarás apoyando de manera indirecta el contenido que hacemos en el canal. Por supuesto que se puede pagar con Paypal y ya sabes, son rapidísimos. Te dejo una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. ¡Vámonos con AMD! Pasado mañana, el día 31, sale a la venta raíz en 8000, las nuevas APUs. He de reconocer que yo no las tengo, pero hay revisores que sí y ya se están filtrando pruebas de rendimiento como estas en Geekbench 6 y 6.2, donde el 8700G y 8600G, para que te hagas a una idea, demuestran ser mejores en mononúcleo en más del 30% respecto a la pasada generación y en multinúcleo en más del 50%. Eso sí, Ryzen 5000G tiene ya prácticamente tres añitos, ¿no? La cuestión es que en cuanto a gráficos integrados no sabemos nada nuevo, pero ahí es donde seguramente esté lo más interesante gracias a RDNA 3 y ya sabes, 8700G, 329 dólares, en euros se irán a más de 360, 370 y el 8600G a 229 dólares. Llegarán también ahora los Ryzen 5000GT más APUs y un Ryzen 7 5700X3D que ha demostrado en Geekbench 6, a pesar de ser más lento que el 5800X3D, conseguir una puntuación mononúcleo y multinúcleo similar. Pues que sepáis que AMD esta semana ha reconocido que seguirá dando apoyo a M4 siempre y cuando las memorias DDR5 sigan siendo más caras que DDR4, es decir, hasta que no sean sustituidas de manera definitiva. Ya sabéis que esta semana se ha puesto a la venta la RX 7600 XT y 4070T y Super. De esta última tenéis vídeo en el canal, review en profundidad, que tiene esta portada, por cierto, y os dejaré el enlace en el comentario fijado por si aún no lo habéis visto, claro, la 7600 XT no la pude analizar por falta de tiempo, tuve que elegir y parece que basándome en el interés de la gente hice bien. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira los datos de venta de la primera semana de Mind Factory. Mientras que la 4070T y Super ha colocado en los primeros días entre 280 y 300 unidades, la de AMD se ha quedado en unas 30. Y claro, la pregunta es a quién le sorprende esto cuando por ejemplo vemos que en PC Componente la más barata vale 370 euros. Y la novedad de esta gráfica es ofrecer 16 GB de memoria VRAM y unos relojes más altos que la 7600. Pero el chip es el mismo y por tanto el rendimiento que vamos a tener en videojuegos en 1080p va a ser algo mejor gracias a esas frecuencias, incluso venciendo en rasterización a la 4060 en algunos títulos que eso por supuesto que hay que decirlo, pero también hay que hablar de la relación calidad-precio, algo que no tiene demasiado sentido al menos en mi opinión. Y es que sí, 16 GB es una ventaja sobre todo para 1440p y 4K, pero esta gráfica está totalmente orientada al 1080p y lo que ocurre es que te puedes comprar una 4060Ti con un chip más potente a un precio muy parecido. Como digo, un lanzamiento sin sentido. Al menos a estos precios, otra cosa es que baje y se acerque a la barrera psicológica de los 300 euros, provocando que la 7600 tenga que bajar más y haciendo sufrir y de qué manera a la 4060. En mi día podría seguir diciendo eso de ya, yo tengo mejor rendimiento en Ray Tracing, que creo que en este segmento no es tan determinante, consumo menos y encima tengo DLSS3, pero ahora AMD podría decir, bueno, yo tengo una gráfica con el doble de memoria VRAM que ha crecido un poquito en cuanto a rasterización gracias a elevar el TDP y las frecuencias y oye, nosotros tenemos Fluid Motion Frames, que si no lo sabías acaba de salir, el pasado día 24. Es verdad que igual llevas ya muchísimo tiempo escuchando hablar sobre esto, pero porque habían unos controladores pre lanzamientos. Aquí hemos podido probar esta tecnología y la verdad es que sí, te mete latencia, no es para títulos competitivos, pero se agradece la posibilidad de poder a golpe de controlador tener más fotogramas gracias a la interpolación en títulos con DirectX 11 o DirectX 12 sin que el desarrollador haya hecho absolutamente nada. Como digo, es algo que más allá de los artifacts, del ghosting, de la latencia, ya es disfrutable a día de hoy y es algo que no tenemos en Nvidia. Y eso hay que reconocerlo, pero también debemos reconocer que la mayoría de la gente prefiere Nvidia, no lo digo yo, lo dicen las encuestas que hemos hecho en el canal, votada por miles de personas, no por 4 gatos. Ahí lo estáis viendo. ¿Y qué ocurre cuando una gráfica tiene una buena relación calidad-precio como la 7800 XT? Pues que como estás viendo, en la primera semana de lanzamiento de la 4070 Super, sigue arrasando en el minorista Mind Factory. ¿Y qué ocurre cuando yo hago una encuesta preguntando por qué gráfica preferís en este rango? Pues que gana la 7800 XT. ¿Pero por qué lo hace? Porque es mejor en cuanto a precios. Y ellos lo saben, no pueden competir a igualdad de condiciones con precios parecidos porque envidia los devora. ¿Qué ha pasado tras el lanzamiento de la Super? La 7800 XT, ya os dije, no tiene sentido que baje porque sigue teniendo una relación calidad-precio mejor. Pero la 7900 XT, ya ha bajado de la barrera de los 800€, por ejemplo, en este ensamble y encuentran muchas alrededor de los 800€. Pero es que la XTX, que en la review de la 4070T y Super, te conté, queda claramente mejor en rasterización, en 1440p, en 4K, ya empieza a bajar de los 900€. Y por eso me extraña de verdad tanto lo que está pasando en la gama de entrada, en la gama media. La 7700 XT, como no baje un poquito de precio, le va a costar muchísimo. Oye, hablando de precios, vámonos con envidia. Y tengo que empezar obligatoriamente con esto. MSI pide disculpas públicas por el problema de rendimiento de sus 4070T y Super en el lanzamiento. Si no lo sabían, los que tenemos acceso a una gráfica de media antes del lanzamiento para poder hacer la review, también tenemos acceso a unos controladores, a unos drivers pre-lanzamiento, que son diferentes el día que sale la tarjeta gráfica. Pues bien, ¿qué tarjeta me tocó a mí? Una Ventus. Todavía recuerdo cómo me caían los sudores fríos cuando el domingo a las 12 de la noche mientras hacía pruebas me llegaba un correo electrónico de envidia diciéndome que se habían reportado unas pérdidas de rendimiento con estos ensambles de alrededor de un 5%. Trabajaron a marcha forzada, solucionaron el problema con unos nuevos controladores antes de que saliera la gráfica. Pero ¿sabéis cuándo? Dos horas antes de publicar la review. Sí, sí, el martes a la una de la tarde. Y ojo que no critico a envidia, ¿eh? Aquí ellos son la víctima junto a los que hemos tenido que hacer la review. Porque sinceramente ya no había tiempo para más. El trabajo estaba hecho y por tanto solo me quedó contaros en el vídeo que estos eran los resultados que yo había obtenido pero que era probable que en otros ensambles vieseis más rendimiento y que hubiese una diferencia de alrededor de un 5%. Así que bueno, la 4070Ti Super es un poquito mejor de lo que te conté en mi review. ¿Y cómo va a ser la 4080 Super? Pues eso te lo voy a contar el miércoles, sí, sí, el miércoles, el día de lanzamiento porque han retrasado la review 24 horas. El motivo, lo desconozco, pero posiblemente sea porque a los que vamos a hacer la review igual no nos ha llegado con tiempo. Yo de hecho a día de hoy ni la tengo, me debe de llegar mañana lunes. Sí, sí, hacer todas las pruebas, el guión, la edición. Vamos, que la de dormir, pues eso, que no va a poder ser. Pero bueno, yo no estoy aquí para llorar ni muchísimo menos, ¿eh? Y si me llega la tarjeta gráfica a tiempo y no pasa absolutamente nada, tendréis aquí la review. Además, para lloros, ya tenemos el de los precios de las gráficas, ¿eh? Yo el primero, me gustaría que fuesen más baratas. ¿Cuánto va a costar la 4080 Super? La Founded, 1100€ aquí en España, por ejemplo. Eso lo sabemos. Pero ¿y el resto de ensambles? Pues si vas a CoolMod, igual te pegas un susto importante al encontrarte una TUF a más de 1300€. Eso sí, tenemos otros precios filtrados en tiendas europeas y hay un montón de ensambles, ya sabéis, los básicos, partiendo desde esos 1100€. Y claro, con estos precios y estando ya en 2024, año en teoría de las RTX 5000, luego ya veremos, hay quien se pregunta si tiene sentido invertir o no ahora en una gráfica de gama alta. Bueno, pues esto depende de cada uno de vosotros en qué situación estéis. Pero si bajamos al barro, al fango de los rumores y las filtraciones, tenemos que viajar de nuevo hasta el canal de YouTube MurlaWisDead, que ha conversado esta semana con el otro canal, Ancien Gameplays. Él se reafirma en la idea de que las RX 8000 no van a tener modelos de gama alta que compitan contra lo mejor de Nvidia y que la nueva tope de gama con un chip monolítico, luego ya veremos en qué queda la cosa, contaría con una potencia similar a la 7900 XTX, pero a un precio muchísimo más bajo. En torno a los 600€, estoy seguro que más de uno pagaría ahora por una gráfica con este rendimiento y precio. El problema es que dejaría a Nvidia sola en la gama alta y él afirma que pasaríamos de tener una 4090 que salió a 1600 dólares a una 5090 que se podría disparar hasta los 1800 dólares. Insisto, son solo rumores, pero coincide precisamente con una noticia de esta semana donde se nos cuenta que el proceso de fabricación a 3 nanómetros de TSMC, precisamente el que utilizarían estas tarjetas gráficas, ha aumentado de precio un 22%. En cuanto lo he leído, se me ha venido a la cabeza esta noticia que es antigüísima, de cuando salieron las RTX 4000, Jensen Juan, en una entrevista, cansado de que le preguntasen por qué habían crecido tanto los precios, dice, oye, que la ley de Moore ya está muerta, nunca mejor dicho, en este caso, y además, oye, que sepáis que el problema viene por el nodo a 5 nanómetros de TSMC que estamos utilizando, que sí, que son mejores que los de Samsung que teníamos antes, pero también más caros, un 15% más caros, y eso hace que haya habido un incremento en el precio de las tarjetas gráficas. Lógicamente, si no hay competencia, la cosa se pondrá más dura, la cosa se pondrá más difícil como en el pasado. Según él, vamos a tener un aumento de rendimiento entre un 35% y un 70%, dependiendo de la gráfica, y en la 5090 sería de un 50%, que puede parecer mucho, pero a mí, sinceramente, no me parece una locura, principalmente porque en la 4090, Nvidia no ha dado el todo por el todo, y habría margen para lanzar una gráfica más potente, es decir, no se ha exprimido el chip al máximo, y sí que creo que puede haber un salto grande como el que ha habido entre la 3090 y la 4090. Bueno, aquí, aquí pase lo que pase, estaremos para contarlo. Yo espero que salgan muchas cosas y que vivamos un año positivo, un año bueno, y si no es así, pues nada, ¿qué hacemos? quedamos ahí en el barrio para echaros un peloteo, pues yo muchas veces, sinceramente, lo preferiría al estar aquí encerrado entre cuatro paredes. Menos mal que estoy aquí para contaros cosas a vosotros. Un abrazo.